Es altruismo en estado puro, no es renegar de los hechos, menos negar mi lado oscuro Y que puse techo a nuestro futuro, con más rocas que caigan, ya no nos dan duro, dan duro Soy un fantasma, aquí tú y demás, voy Sherlock Holmes, encontrando mi lugar Si quieres juego, somos la titular, pidieron vida, entonces escucha mi rap La ley de Les no aplica solo pa'l fútbol, yo también me vi con ella y se lo mentí Dijeron negro y los pusimos a brincos hasta el momento y por ahora no habrá un fin Visita guiada a la cueva, recibe las voces, no me amenaces, mis perros no quieren tu crudo Quedaron mudos, pues vieron lo que no conocen, aceptaron la muerte, visión de búhos Raga tardante, que no llega a su faro, llegaron los niños pobres a gastar sin descaro Es claro, con barra seria se aclaro, que en el sándalo, en el top se están volviendo más caros Nunca nos fuimos, por menos no tan lejos, no se amañen con los míos Le cobran costa, desmanejo el saluco más inteligente que el que lo maneja Diré a mi vieja, les falta rejo, y yo les juro, por todo lo que sé y lo que he aprendido Que sueño a veces sin haber dormido, el don que se nos obsequió Sale de vez en cuando y cuando huestro, no muevo la cabeza sin haber oído No nos digas que estás en tu mejor momento, nosotros somos el momento, no tenemos tiempo No hablo de números, no valemos pesos, hablo de eso, y eso que no hablo hago No soy vigente, sueño, ya no trasnocho pa' tantos Encontré calma en los leños, el humo aguanta el impacto O ganchos de alcance pequeño, prueba con tiros más largos Intenta no te alcance el miedo, o te paran el salto Oriundo del papel, yo habito siempre que hasta anestesiando la muerte Con polarrón y miel, mi alma sigue en pie, la idea sigue en pie No quedarán indicios a algunos que fracasé Le vendí mi alma al diablo y me quedo debiendo Con los pies en el suelo y la mente en párrafos Yo no me siento libre si no es construyendo Gastando money, la hay que arrosar como si tuviéramos Poeme por condena, vago por placer Yo no quiero un trabajo fijo como un vuelo a fin de mes Yo no quiero jugar, no hay opción de perder Y es que para estudiar la vida no te resta el IC-TEX Vine sin flow, pero con letras Con más ganas de perder para verte ganar, muñeca Siempre estoy solo, aunque me inquietas Estoy enfermo y el médico merece todo su tiempo Estando lejos, todos te quieren cerca Y cuando llegan, nadie te abre la puerta Estamos solos, encontrando las puertas Entre más lejos estás, más te siento cerca Es increíble este paraíso Vivir por pesos y sin permiso Es muy riesgoso y enfermizo Estar en manos de alguien que ya te la hizo No es por vicio, más bien pa' eso Si vas conmigo, no te faltará el queso En mis demonios los tengo presos Vamos más libres, que igual quieren cesar Pretende comer de mi mesa, no raspa mi desacato Quieren llevarlo y su pacto es sorpresa Redacto nunca para llenarme el plato Es pa' vaciar mi cabeza, escribir a veces pesa tanto Hoy sus manadas me siguen a la espera de sobras No dejo frases al viento, las guardo entre las sombras Entre sabanas blancas, escritas en mis obras Hoy estoy pagando con temas, porque el insomnio cobra Las energías no son claras Tenemos un pacto claro, estrategia, convicción Ganamos por condición, la brecha se nota tanto Poetas por convicción, ante aquellos que no pegan dardo Desde la cueva del lagarto Para un lagado y garto Para aquellos que no pegan dardo Las delicias del lagarto Con el trego Desde la cueva Ah, 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 ah.